Música Bueno chicos aquí estoy de nuevo, estos son los consejos de Michael Yo soy Michael y aquí tenéis mi pelazo que me habéis puesto en Turquía Y hoy os traigo la review de la cera Manoway Así que la voy a usar en mi nuevo pelazo Bueno lo primero que vamos a necesitar es un secador de pelo y mi nuevo cepillo Vamos a ello Música Pajaritos por aquí Pajaritos por allá Vamos a usar la cera en otras personas porque Bueno después de esta gilientrada vamos a entrar en materia Os presento a Pascuí Os voy a dar un truco para dar un rizo suave a vuestro pelo En vez de secar el cabello con un cepillo lo haremos con la mano Apretaremos el cabello y aplicaremos secador, o sea calor El secador lo usaremos sin moquilla, de esta manera daremos al cabello una especie de onda Ojo, esto es un truquillo, si utilizáis un difusor obviamente se quedará mucho mejor Esto es más por si algún día queréis variar el de estilo Esta cera es cremosa y se aplica muy fácil No brinca en exceso y su agarre es muy bueno porque nos permite moldear fácilmente el pelo Aplicaremos siempre de más a menos hasta tener todo el cabello cubierto de cera Este estilo se finaliza con los dedos para un toque desenfadado Ahora mirad como funciona esta cera Quitamos el rizo con un cepillo y ahora lo volvemos a dar Esta cera permite moldear y mover mucho el peinado Ahora os presento a Pepe A Pepe le gusta mucho salir en mis vídeos De hecho ha repetido varias veces Luego presume de peinado con los amigos Si habéis visto mi tutorial de remolinos Pepe sale en él Tiene uno muy fuerte en la parte de atrás Y por eso seco su cabello hacia adelante Para luego con la cera dar un poco de volumen al flequillo Esta cera huele muy bien Creo que su olor es uno de los puntos fuertes que tiene Aplicamos con cuidado de no dejar ningún pegote de cera en el pelo Y luego finalizamos con un cepillo Pepe, hoy no toca cresta, ya lo sabes Ahora le toca a Michelle Aquí tenemos un cabello fino con un buen largo Este cabello es muy agradecido si sabemos tratarlo Lo primero es secarlo y luego aplicar la cera La cera se expande bien en las manos Y con un par de movimientos de ella en nuestras manos Podremos aplicarla fácilmente Vamos a direccionar el pelo y a jugar con el volumen Como veis esta cera sabe mover su pelo Y permite varios estilos Lo único que es es que para peinados con volumen es floja Por ello podremos aplicar algo de laca ¿Quién pillara ese pelo? ¡Fuera de aquí, calvo! Terminamos con Ibaldo Tenemos un cabello muy rizado Vamos a estirarlo El secador y el cepillo van unidos Para que de esta manera podamos quitar el rizo al cabello Si os fijáis en el movimiento El secador va pegado Pero ojo, cuidado con no quemar la piel Luego otra cosa muy importante para realizar un peinado Es que tenemos que tener claro siempre Que la cabeza está más producida en la zona de la coronilla Esto es debido a la forma del cráneo Y nos pasa a todos El flequillo siempre se deja más largo Para dar el aspecto de que es al revés De esta manera en casi todos los estilos El flequillo siempre va más largo Para obviar este defecto Con nuestro pelo estirado Aplicamos la cera y listos Ahora vamos con Salva Su pelo como veis es grueso Y nos da poco juego Lados cortos para que no se abra en exceso Y por arriba sus remolinos bien cortos Y algo de largo en el flequillo La cera en este caso nos va a dar un efecto mechado Pero no aportará un excesivo control sobre el pelo Al ser una cera suave Lo que queremos en este caso es mechar un poco el pelo Y dejarlo un acabado semibrillante Es una cera con un ligero toque de brillo Este pelo no nos deja jugar mucho con él Pero aún así se queda un estilo muy sencillo Y elegante Bueno chicos Espero que os hayan gustado los modelos de hoy La verdad que esta cera Para mi es una cera Que ya llevo trabajando mucho tiempo Es de las con las que monté Cuando monté mi barbería Fueron las primeras con las que empecé a trabajar Y la verdad que en su día Descubrí las ceras Es decir Es curioso Me acabo de acordar justo ahora mismo Y es cierto O sea cuando a mi El comercial de Redken me dijo ¿Por qué no metes cera? Dije Eso de las ceras Con perdón son Ceras son En aquella época las ceras normalmente eran super grasas Aparte yo las que había utilizado Sobre todo eran ceras de supermercado Si Yo antes usaba ceras de supermercado Y entonces claro No sabía nada de ceras Y cuando probé esta cera dije Miau Esta cera lo bueno que tiene Es que es una cera Que es muy cremosa Y al aplicarla Se aplica fácil en el cabello Y lo mejor de todo es que es tan suave Que se asobe como una crema Y huele tan bien Que ahora mismo la aplico en las manos Y hago así Y me huele las manos En teoría creo que era el perfume de Armani Parecido Es un aroma la verdad que es super agradable Y todos los clientes que tengo La verdad que Han hablado muy bien de esta cera Y ahora mismo pues no tengo ningún problema con ella Es una cera muy suave Ya sabemos que si queremos una fijación más fuerte Deberíamos de aplicar Un poco más de cantidad Y si aún así notamos que es Muy floja Deberíamos de aplicar un poco de laca Yo esta cera la recomiendo también en media melena También porque es una cera que es Cremosa Es muy fácil de aplicar Y no se va a quedar Lo que es pastoso pastoso O sea que es una cera Yo creo que un poco todoterreno Ya sabes que si queréis una cera Para poner los pelos super para arriba Como por ejemplo anterior Que hice que es la Raw Clay Ya sabes que esta cera no nos vale Yo en su día Vendía esta cera Como una cera más suave Y la Raw Clay La vendía como la La más fuerte Pero muy parecida a esta Porque la textura es muy parecida Lo único que cambia es el aroma Esta es mucho mejor Porque es más enfocada a hombre La otra huele un poco Como me dicen los clientes A maquillaje Pero bueno chicos No me enrollo más Ya habéis visto esta cera Funciona bastante bien Cualquier cosita que queráis decirme En la caja de comentarios Tenéis la opción de decirme Cualquier cosita Si os ha gustado el vídeo Si no Si os ha gustado mi momento heavy Y ya sabéis que siempre se aprecia Un like Un pulgar arriba Y nada Podéis suscribiros Seguidme en todas mis redes sociales Y ya sabéis que nos vemos Aproximadamente en un nuevo vídeo De los consejos de Michael Yo me quedo aquí Con mi melena Esperando que poco a poco Me vaya creciendo el pelo Y con mi guitarra Creándome mi momento heavy metal Con mi headbanging Como se llame Intentando Ser un poco más Molo